Sangre, tinte o insecto. Los antiguos mixtecos y zapotecos del estado de Oaxaca descubrieron hace cientos de años que podían obtener un atractivo tinte tratando el cuerpo muerto y seco de la grana cochinilla hembra. Como valoraron mucho este tinte, no solo desarrollaron técnicas específicas para producirlo, también aprendieron a domesticar a la grana cochinilla y a cultivarla. Estos pueblos antiguos usaban la grana cochinilla para teñir hilos por tejidos y telares, para dar color a las plumas que usaban como adorno, para fines ceremoniales, para decorar templos y palacios y para adornar piezas de cerámica y joyería. La grana cochinilla también se usaba como moneda en época prehispánica, los mexicas que eran poderosos conquistadores exigían fuertes tributos a los mixtecos y a los zapotecos les pedían que pagaran estos tributos como quisieran, con oro o con grana cochinilla, tanto así valoraban este hermoso tinte. A finales del siglo XIX en Europa se descubrió la manera de fabricar tintes artificiales y estos comenzaron a distribuirse alrededor del mundo, lo que ocasionó el colapso del mercado de la grana cochinilla. La producción del tinte natural suponía un trabajo manual, delicado y laboroso, que no podía competir con los procesos industriales de producir los tintes artificiales, la grana cayó en desusos. En la época de la colonia, los españoles que aprendieron a extraer la grana llevaron crías de cochinillas a Perú, a Guatemala y a las Islas Canarias, donde los pobladores aprendieron a cultivarlas. El tinte de la grana cochinilla era realmente valorado en una amplia región de Mesoamérica, era famoso, por eso la grana cochinilla se vendía a los mercados a muy buen precio y era muy solicitada por los compradores que venían de lejanas regiones a buscarla. La grana cochinilla es un hemíptero, algunos de sus parientes cercanos son la cigarra, los toritos y los insectos espina. La grana cochinilla es un parásito que vive en dos especies de nopales, opuntia y nopalea, se instalan las pencas y ahí pasa todo su ciclo de vida, desde el nacimiento hasta la muerte. El ciclo completo de la grana cochinilla hembra dura 3 meses, primero es huevo, luego se convierte en ninfa por primera vez y después nuevamente se transforma en otra nueva ninfa, para finalmente alcanzar la etapa adulta. La grana cochinilla se obtiene al moler el cuerpo muerto y seco de la hembra. Por su parte, el macho tiene un ciclo de vida vital de aproximadamente 2 meses y además de ser huevo y dos veces ninfa como la hembra, se convierte en pupa, dentro de un capullo en donde sufre una metamorfosis. Del capullo sale un pequeño animal, parecido a un mosco con alas. Este animalito tiene como única función fecundar a la hembra. Como este mosco no tiene aparato bucal para alimentarse, vive tan solo unos cuantos días y muere. Hay una cochinilla blanca, casi plateada, vulnerable, muy fina, muy delicada. Se puede distinguir porque produce un polvo que parece cera. Esta especie de grana cochinilla se puede cultivar, es posible sembrarla sobre nopales, específicamente destinados a este fin. Pero existe otra cochinilla más pequeña que la plateada. Esta no puede ser cultivada, tiene una gran resistencia a los cambios de clima y de altura. Este es un parásito voraz, capaz de acabar en 6 meses con la planta del nopal que parasita. La grana cochinilla es famosa, porque con la concha seca y molida de las hembras se producen tintes maravillosos que van del amarillo al escarlata y son muy parecidos en la industria textil. La cochinilla plateada produce los rojos más intensos posibles, mientras que la cochinilla silvestre produce tonos morados. Y bueno gente, eso ha sido todo por el video. Si te ha gustado dale like, comenta y suscríbete. Comenta que te pareció este mini documental y comenta que te gustaría para el próximo video. Recuerda que estás en el canal YMX Supervivencia. Yo soy Jizo, nos vemos hasta la próxima. Chau chau, aquí te dejo con otros dos videos que pueden ser de tu agrado. Adiós. ¡Hasta la próxima!